que grame es donde estamos acá arriba Ay, me suena A mi no me gusta ver el encuentro Cuando termine No me suena Ay, no me suena ¿Se bajó la trapeta? Si Chicos, ¿de dónde nos visita? Honduras ¿Y ustedes? Jalisco Ok Chicos, algo muy importante que se olvido preguntarles antes de despedar ¿Ya habían volado alguna vez en globo? No ¿Nadie? ¿O sea que todos somos nuevos? Si Bueno, ella ya voló una vez Yo solo me he tirado de paracaídas Aquí también tenemos un paracaídas, pero viene la camioneta Es una cosita así que dice paracaídas, torceduras y raspadas Ay, no 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 La primera, pero no decía nada de la segunda, entonces, vamos a ver cómo nos va chicos, ¿sabe? Nos va a ir bien. Vamos a ver cómo nos va hoy. Yo pensé que cumplías 22 años. No, no. Hay que quiquear. Sí, 22 años trabajando en esto. Chicos, les comento, aquí en el globo el único que yo controlo es la altura, dirección y velocidades completamente de tiempo, ¿sale? Ok. Siempre sé dónde voy a despegar, pero nunca dónde aterrizar. Por eso que traigo constante una comunicación con la camioneta, para que nos vayan siguiendo al punto de aterrizaje, ¿sale chicos? Vale. Soltan un metro para nos vayamos tan alto, chicos, vamos a tratar de llegar a la zona arqueológica. Después de que pasemos a la arqueológica, va a ser nuestro punto para comenzar a subir y alcanzar la altura máxima, ¿va? ¿Cuánta altura es la que alcanzamos? Vamos a alcanzar a los 9000 pies sobre el nivel del bar, aquí estamos despegando a 7400, aproximadamente unos 900 metros. Pero hay una. Ahí van mis gallinas. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! A ver si existen los ciudadanos no se afuera, se vengan a la tercera. ¡A ver si no se han hecho nada! 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 ¡Ay! Chicos, yo he venido antes a la zona arqueológica. ¿Ya? Sí. ¡Ah, ok! Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? En el que platicar es lo que hay que hacer en la casada de los muertos, ¿verdad? ¿Todo, todo, todo? Yo no sé. que hacer en la calzada de los muertos, yo vivo aquí, ok, pues chicos, como nosotros aquí en México somos muy respetuosos de las tradiciones y nos vemos más, ahorita que estamos en la calzada de los muertos ya tenemos que hacer honor al hombre, se ponen de acuerdo que ustedes tengo quien va a ser el afortunado y quien se va a aventar, ¿sale? Aventan, si ustedes no deciden quien me aviento yo, no dependen ustedes, ¿no? Mira, 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 mira,ulentas dit, y los chicos del que vengas del lugar más lejano, en la humanidad de estas fueron duraciones, pero igual chicos por ahí, vienen volando una pasajera que recomendada de Hugo, pero que creen, Hugo me dio tres mil pesos por aventar a esta persona, entonces no se preocupen, Mira, como con suegra, soy realmente linda y maravillosa, así es que no creo que te los haya dado. En verdad, no me los dio, me los depositó. Como suegra, soy maravillosa. Pero tal vez te los haya dado alguien más. No, no, tienes razón, no me los dio, me los depositó. Me los depositó desde ayer, me fue tan cargo, ¿no? No, no, no te preocupes. Desde lo más alto, te lo siento.